¿Recibiste una carta de invitación para aclarar tu situación en materia de lavado de dinero? Es muy importante que la atiendas de inmediato. Construir o arrendar inmuebles, ser corredor o representante inmobiliario, dar créditos o financiamiento. Vender autos, joyería y tarjetas prepagadas o bien ser una empresa de outsourcing, entre otras, son actividades vulnerables para lavar dinero. ¿Ya checaste si lo que es una actividad vulnerable? Porque el SAT sí lo está haciendo. Debes dar respuesta formal a esa carta, aclarando que no tienes actividades vulnerables o bien que sí estás cumpliendo o vas a cumplir con tus obligaciones. Si no lo haces, te pueden multar y esto tendrá un impacto en tu bolsillo. Regularizarte te permitirá identificar y prevenir el que tú y tu empresa sean utilizados para lavar dinero. Cuida tu bolsillo y a tu empresa. Asesórate. Gracias. 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 Gracias.